Muy buenas pequeños gatocornios Venga, venga, venga que nos terminamos el whistleblower Yo creo que queda poco, queda poco Igual queda un directo de 10 minutos O sea, no tengo ni idea de cuánto me queda para acabarlo Pero ayer ya me olía un poco a final La cosa es que como tenía el proyecto Yucatown del 7 Days ahí pendiente No lo terminé Pero yo creo que hoy nos lo terminamos Con lo cual este fin de semana puedo empezar perfectamente el Outlast 2 Estoy casi hasta nervioso por empezar el Outlast 2 ¿Qué hicimos la otra vez? Pues subimos de un tío que nos quería básicamente convertir en mujeres No tengo en principio problema con esa conversión Salvo que los métodos no eran muy higiénicos Vamos a... Y tampoco eran poco ortodoxos Entonces bueno, pues... Aquí estamos y vamos a ver... Por dónde ir Vale Ocurrió una cosa y era que teníamos que alcanzar Eh... Ponía el pabellón masculino Así que no sé qué me da Voy todo cojo porque el tío me... Vamos, me hizo de todo Vale, aquí estaba su... La zona esta Por aquí Joder, estoy oyendo a un tío correr Vale, esto va a ser lo de la llave Vamos allá No, ¿qué? Joder ¿No te vas a la mierda? No Es que no te vas a la... Hostia, me va a colgar Joder Empezamos ya de puta madre Joder 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 Hostia, si estás así Qué bueno No puedes conmigo, me ha llamado gordo No estoy gordo, es de los huesos Ok Buenas Mierda, 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 mierda Mierda, maldito loco ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿He muerto? No Has muerto tú, jodete Joder Joder ¿Qué tío más asqueroso? Joder Joder El viudo Está muerto el cirujano amateur Futuro padre, marido Sus tripas se hicieron tiras Y se le salieron de la barriga Intento no reírme Joder, es que si te ríes Dios lisa Te juro que lo intento Vale Este tío te intentó cortar los huevos No No te digo más No te digo más Joder Joder Qué mal rollo Vale Entonces tengo que llegar Al pabellón masculino Ahora al menos Este tío no me perseguirá ¿No? Joder Sigo yendo a un tío correr ¿Eh? ¿Aquí hay algo? No Creo que aquí ya cogí Lo que tenía que coger Vale Entonces tengo que volver por aquí Encima voy todo Cojo Venga Me va a pasar algo Me va a pasar algo Vale Vale De momento nadie Y nadie Correcto Correcto Me va a pasar algo No Se ha ido Se ha ido Se ha ido El sonido Se ha ido El sonido El sonido ¿Eh? Luz O fuego Que Joder Que eso me ha dado La anotación A ver Una capilla ardiendo En la distancia Ni siquiera sabía Que tuviéramos iglesia ¿Dónde está Dios Cuando se lo necesita? Pues aquí De todo Menos Dios Eso también te lo digo ¿Qué? El ejército Vale Al comienzo Del juego principal Nos encontramos Al ejército Mutilado Es decir Que no vais a No vais a llegar Especialmente lejos Espera Este es el ¡Hala! Este es el que me corta Los dedos Servir y proteger Policías, corporativos, mercenarios Están tan indefensos Como el resto de nosotros Necesitamos salir Escapar ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Que yo le mato en el ascensor! O sea que Esto es después de ¡Qué guapo! ¡Joder! Vale A esta zona Llego en el principal Y todo esto Está lleno de sangre Y Y una batería Venga, venga, venga Jota Estimados señores Se ha establecido el terreno de trabajo De tal modo ¡Merlín! ¡Hola! ¡Ay! Pasa por aquí Que si no me da susto ¡Hala! Algo me has desconectado Merlín No sé que me has desconectado Se me mueve todo Sí ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! No, Aeris Este es el Este es el El DLC El que empecé justo Al terminar el juego principal Que la verdad es que Es más largo de lo que pensaba Pensaba que iban a ser Nada Media horita Una hora Aunque creo que ya Me lo estoy terminando Porque aquí Esta zona Yo recuerdo En el juego principal Verla llena de sangre Y demás Si me paso ahí este Seguramente al 2 Empezaré mañana ¡Joder! Recarga Y en el capítulo anterior Yo os recomiendo Que si sois sensibles O sea En el que grabé ayer Os recomiendo Que no lo veáis Tan alegremente Hay estenas Demasiado explícitas Y Yo todavía estoy Un tanto alterado Por eso De hecho He visto que Los youtubers Que han grabado Esa parte Que mira A ver Cómo reaccionaban Tienen marcado El vídeo Como para mayores De 18 años ¡Qué morbosa Eris! ¡Qué morbosa! Joder O sea Oficiales caídos En el sótano Y voy yo Con una camarita Voy con una camarita Maldito cabrón Lo que me costó ¿Y yo aquí puedo hacer algo? Eh A ver Digamos que Hacen operaciones De próstata En tiempo real Vale Es un tío Que quiere convertir A hombres En mujeres Vamos a Dar esa base Eh Sí Sí No solamente Sí Bueno Si queréis Podéis verlo Pero Después no me echéis Las culpas Yo he avisado Vamos para allá Es que esto está Sonando a final Mogollón Al ¿Qué? Guardando ¿Qué pasa? Me va a asustar algo Los locos Por solo de ayer Ya digo Ayer Es que No va en coña Lo de que me dejó Con mal cuerpo Mira que yo Juego a juegos de esto Estoy acostumbrado Merlin No tires cosas Tío ¿Por qué tiras cosas? ¿Por qué? Autorización de traslado Para los pacientes Esa sombra que pasa Es mi gato Los permisos de seguridad Para el proyecto Wild Raider No se aplicarán A la información relativa A los pacientes Bla 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 No sé Quienes son esos pacientes Y me va a dejar salir así Tal cual Sí Es que encima Lo que pasa es que Este gato No se puede separar de mí Es decir Si yo me suelo encerrar aquí Para Para no meter ruido O gritar lo que me interese Pero él se pone a rascar la puerta Entonces es peor todavía Wow Y un exceso de fuertecillo Vale Venga Venga Que estoy llegando al final Que estoy llegando al final Que estoy llegando al final Oh Oh Mr. Park How the fuck Are you still alive Help me up Please Jeremy Blair El supervisor de mi supervisor Un hombre al que no le importaría Haberme despellejado En sal Y violado A cambio de una promoción Y unos martinis Está herido o muriendo Si es que no está muerto ya Intento sentir pena por él Por él de verdad Eh Vuelvo a casa Lisa Eh Joder Ya sabía yo Ya sabía yo Hijo de puta Hijo de puta Ya sabía yo Ya Que cabrón Venga ahí el wallrider Todos acaban hechos mierda en este juego No quieren saber cómo es el 2 Hala Libertad Libertad Miremos al sol La salida estaba por ahí Joder Merlin Deja de tirar cosas Tío Ah pues no Estaba en línea recta Yo también El coche El coche El coche Vale Está ahí al fondo ¿En serio? El coche El coche y paranoía corporativa y maliciosas paranoicas con recursos que eres demasiado moral para imaginar. No serás el único objetivo. Alguien que te importa, tu esposa, tu hijo, no habrá nada que mirar, pero formas para que te pierdas. Necesito que entiendas el camino que estás cruzando aquí. Te harás daño irrevocable a la compañía. Puedes incluso estar cerca de algo como la justicia. Pero, una vez que te cliques a upload, tu vida es terminada. Todos los que te amas son malos. Pero es lo correcto para hacer. ¿Es herringar a Murkoff vale tanto a ti? ¡Qué guapo! Se han currado un mogollón este DLC. Se han currado un mogollón el DLC. Vale, como es muy pronto y solo he emitido 15 minutos, voy a empezar el 2. Voy a parar la transmisión para que se me quede el juego guardado diferente. O sea, la voy a parar y le voy a volver a dar. Cambio el nombre del... Esto. Y así ya pruebo el 2, que le tengo unas ganas increíbles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!